¿Van a presentar a la señora? A las nueve van, hazle muecas Buenos días Estimados amigos, estimados oyentes que escuchan esta emisora Para mí es un gusto tenerlos nuevamente pendientes del programa Tarde pero seguros Pensamos un tema más con Aló Don Witt Qué bueno sonlar con usted Cada vez más silba como hombre la maestra No lo estén molestando que se va a enojar, ¿verdad? Por favor Venga sentarse usted Buenos días, estimados amigos que escuchan este programa Es un placer como todos los días estar trabajando por y para el pueblo Para los más desprotegidos Aquellos que no tienen una luz en el camino y que obviamente pues necesitan de un guía Este programa ha sido diseñado para eso Para llevarlos a través de ese sendero en el cual Sea un sendero luminoso que los guíe Hacia la verdadera actualidad y el verdadero ser salvadoreño Es un gusto estar con ustedes Y déjame que los oyes son los que estoy pasando los papeles Si me dejan terminar, por favor, o meterme dentro del programa Estimados Quiero agradecer infinitamente a todos los amigos de Don Witt Que siempre están conmigo A mis amigos A mis verdaderos amigos A los que están día con día En el diario vivir Sé que venimos a otra hora Una hora después del programa En el horario normal Porque hemos tenido la doctora que ha hablado de temas muy importantes Y de suma importancia, valga la redundancia Para toda la ciudadanía Cuando ya faltan 20 minutos para llegar a las 9 de la mañana Quiero tocar un tema De suma importancia Un tema que acontece a todos los salvadoreños Y que compete a los mismos Estamos en pleno siglo XXI Y hay que hacer un trabajo arduo y laborioso Para que en los extranjeros O en el extranjero Se nos deje de ver como personas O como pueblo tercermundista Como ese pueblo cuando se refieren al Salvador Como ese pueblo En el cual dice la gente Allá afuera, los extranjeros Dicen Obviamente Que corren las callinas Sobre el centro de San Salvador Que hay vacas y caballos igual Que tiramos flechas Por eso queremos contribuir a la cultura Y sacar de la ignorancia Al pueblo salvadoreño Voy a darle algunos tips Y no los tips del conquista Que dice el Guadaña Sino que es verdadero tip para no quedar como indio Para no quedar como un ignorante Para que la gente no se burle de usted en el extranjero Y para que la gente no se burle de usted Al mismo tiempo aquí en nuestro país Eso es de salvadoreños que están en el extranjero O que van del país Y recién llegan a otro país A eso se refiere También puede ser aplicado aquí en la cultura nuestra En la sociedad nuestra En las empresas Conocemos muchos licenciados Conocemos muchas personas Obviamente que tienen títulos universitarios Que caen en este problema Caen en este gravísimo problema Y por eso este aporte De los amigos de Don Guicho Para todos ustedes Va con mucho cariño Para no quedar como un perfecto ignorante indio Ante toda la sociedad salvadoreña Y ante el extranjero también Cuídese de decir las siguientes maneras Palabras Frases y demás Por ejemplo No hay que decir aiga Digerencia Fior Pexi Hay una frase que la gente pide ¿Qué querés coca o pexi? Pex Álbitro Conflétis A levantate Destornudar Naiden Arrejuntalo Regalame una platada de confleis ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué digo? Confleis Que así dice la gente Cuando se refiere ¿Qué vas a desayunar? ¿Vas a desayunar con frijolitos? Conflétis ¿Qué era una platada con confleis? Mucho Reempujalo Saludes Hacer del baño Está fuerte la calor Star Wars Pizza Vamos a la Pizza Hut Dice la gente O a la Pizza Domino A la pizzería tal Estimados amigos En el siglo XXI Es tiempo de que vayamos Cambiando las maneras De hablar Y de saber hablar Existe como dice mi madre El mataburro El diccionario En donde todos podemos acercarnos Y poder ver Y saber pronunciar Hay mucha gente que dice Echame una manita Bajate por favor Y reempujemos el carro Que fuerte la calor Está bien gélido Me hirvieron En lugar de me sirvieron La gente dice En lugar de me sirvieron Dice me hirvieron Hervime Hervime por favor Por favor Nos comemos las palabras Nos las tragamos Estimados amigos Por favor No caigamos En este juego De nuestros adversarios Que día con día Nos ponen las trampas Para poder allí Convertirnos en verdaderos indios Somos víctimas Muchas veces De la transculturización A saber que está hablando Silencio por favor No se estén interrumpiendo Al mismo tiempo De cometer estos graves atropellos Contra el lenguaje nacional Y el castellano Agregamos siempre El salvadoreño Una S y una N Al final de cada palabra Por ejemplo ¿Qué te hiciste? ¿O qué te hiciste? ¿Cómo fue? Pero ahí va S, N ¿Verdad? Lo que pasa es que Hay una mutación De lenguaje ¿Qué te hiciste? ¿Viste? Trajiste Comiste Dormiste Te fuiste Ahora agregale Una S y una N ¿Qué hiciste? Te viste Trajiste Comiste Dormiste Te fuiste No es posible Mis estimados amigos Que caigamos en ese tema En esos graves errores De lenguaje Hay que saber hablar Articular Y banar la idea Para poder hablar A veces Pegamos la lengua En la parte superior De los dientes Es que sí También le conforman Los verbos Con el aditivo Árselas O similares ¿Cómo? Por ejemplo Pasárselas Ah, cierto Dárselas Agarrárselas Sacárselas Dictárselas El wir O como las otras Como wir O subir para arriba Métete para adentro Te salió para afuera Bájate para abajo O full lleno Dicen ahora la gente Full lleno Esa es nueva Esa es nueva Es una mutación De lenguaje Que los salvadoreños Lastimosamente Caemos en el mismo Y somos víctimas De burlas Obviamente De personas estudiadas Y de personas Que conocen Del lenguaje Castellano Que lástima Va a ver A presidentes O ver Funcionarios O ver presidentes De empresas Que hablan Con este tipo De lenguaje Usted mi estimado amigo Tiene su jefe Y cuántas veces Lo he escuchado Decir Echame la manita ¿Qué es eso De echame la manita? ¿Qué significa Echame la manita? Pero si este mismo salvadoreño Va a Estados Unidos Por ejemplo Y va a decir Yo he oído anécdotas De personas Que reaccionan raro Ante una expresión similar Por ejemplo Estás en un restaurante Y le decís Regálenme tal cosa Aquí no se regala nada Te dice la mesera Y aquí se compra Le pegan una chica Le pegan una grande chica Y le preguntan De dónde viene Y dice Yo soy salvadoreño Y todo ese Yo soy salvadoreño Es ahí donde viene El problema De la mala imagen Que tenemos En el extranjero Hay muchas cosas Que el salvadoreño Lo denotan Y lo denuncian Con su personalidad O con sus actos Como por ejemplo ¿Cuántos salvadoreños Hemos visto Que suben al chucho Al techo de la casa? O cuando señalan A la gente Con la boca ¿Sí ves? ¿A dónde dejaste la llave? Le pregunto a la mujer Mira querida Amiga mía O estimada Mi amor O como quiera ¿Dónde están las llaves Del carro? Y la mujer dice Ahí ves Ahí ves El salvadoreño Señala con la boca Hemos visto Conforme ha pasado Todo el tiempo Desde que yo Tengo uso de razón El salvadoreño Señala con la boca ¿Por dónde me puedo ir? Mira por ahí Allá ¿A dónde queda La tienda De la Nialupe? Mira por ahí O cuando quiere Señalar a una persona Sin que nadie se dé cuenta Lo único que hace Vuelve a ver a su amigo Y le dice ¿Quién fue el que se lo tiró? Y señala con la boca Haciendo como que Se está tirando un beso Pásame ese lápiz Que estoy La huele Por ejemplo Lo invito a usted Querido amigo Que va a salir Fuera del país Y va a llegar A los Estados Unidos O cualquier otro país Del mundo Obviamente que tenga Mejor cultura Que la nuestra O que sea más desarrollado Que el nuestro En donde sepa usted También que existen Salvadoreños Párese a medio De aeropuerto Y hágale Todo aquel Que vuelva a ver Va a ser salvadoreño Somos los únicos En el mundo Que entendemos Con esa señal Como que somos gallinos Y eso es cierto Don Huicho Y eso es cierto Si yo voy a Inglaterra Nadie me va a volver a ver Nadie lo va a volver a ver Yo lo comprobé Hace poco estuve Estuve visitando Suramérica Y también estuve visitando Europa El año recién pasado Y lastimosamente Yo fui el que cae En el juego Alguien le hizo Y que inmediatamente Fui el que volví a ver Fui yo Con el tiempo Con el correr del tiempo Nos han venido Minando la cultura Nos han venido Minando todo el cerebro Y nos han metido Costumbres muy nuestras Obviamente Pero que al mismo tiempo Dañan y denigan Al salvadoreño ¿En qué sentido? Porque los salvadoreños Obviamente Cuando nos ven afuera En el país Creen que somos indios Y no somos indios Lo que pasa Es que nosotros mismos Nos metemos la flecha Y nos metemos el puñal Como por ejemplo ¿A dónde ha visto usted Que un carro gringo O que un carro europeo Le pongan una camiseta Al asiento del carro? Aquí me está mandando El licenciado Cárcamo Dice que nos sonamos Con los dedos Dice Y nos limpiamos Con el pañuelo Los dedos Pero eso está Bueno Eso es Eso hasta de las otras culturas Podemos ver Hemos visto videos De los futbolistas Del Real Madrid Y futbolistas del Barcelona Que se suenan Con los dedos O se sacan los mocos Con la camisa Y la gente Se muere por eso ¿Qué india da más grande Poner un muñeco de pelucha Arriba de la computadora? ¿De qué le sirve Un muñeco de pelucha A la computadora? La computadora Es para informarse Para hacer trabajos O para desenvolverse bien Yo he visto Yo he visto Escenas en películas Por ejemplo En México Le ponen las camisas A los asientos Otra de las indiadas Más grandes Voy a decirle Que cometa el salvadoreño ¿Para qué le sirve Tener la uña larga Del dedo chiquito? ¿De qué le sirve Estimado amigo? A veces es por Cuestiones de trabajo Yo he visto por ejemplo Personas que trabajan Con partes muy pequeñas Con Con Les usa Les sirven las uñas largas En la región centroamericana Estimado amigo Salvador Vázquez Que me está escuchando Usted Que lo tengo enfrente Estimado Mingo Estimada Choli Estimada Abuela ¿Cuántas veces En la región centroamericana Conocemos de personas Que cantan en inglés Y dicen Y soy fanático De YouTube Y no se pueden Las canciones Ni pueden hablar inglés Somos los únicos Dígame Que gringo O que europeo Canta las canciones De los hermanos Flores Por ejemplo No de ninguna O de alto bando O de cualquier otro grupo Regional Una plata de confle No me pasa en la cabeza Todavía lo de la plata de confle Lo de señalar con la boca O hablarle a una mujer Con el silbido para adentro ¿A dónde se ha visto usted Mi estimado amigo Que un europeo O un norteamericano O un suramericano Le hable a una mujer Con el silbido para adentro? Es que eso es muy Yo he visto Por ejemplo Mexicano Es muy mexicano también Silbarle a una niña A una mujer Silbarle a una mujer Es muy mexicano Silbarle un quecuero Oye Salí Oye Nosotros los salvadoreños Somos los únicos Que hemos aprendido A hablar con el silbido Ajá Juan Carlos Puede decirle El nombre Como orinar en el baño También ¿Cuántas veces Cuando nos estamos bañando Orinamos en la regadera? Ya Pero eso no lo podemos decir Que es solo Los salvadoreños Porque ese es un momento Que nadie más ve Ya solo porque Los hacen quizás Otras personas No quiere decir Que también nosotros Lo debemos de hacer No Que es una fea Una fea costumbre Es otra cosa Pero no podemos decir Que un inglés Lo hace O que un este Trajiste Te huiste Las cosas del idioma Ahí si yo estoy de acuerdo Eso nos denota Yo la vive Yo lo vive Yo lo vive Con estos ojos Yo lo vive Con estos ojos Que se los van a comer Los gusanos Yo lo vive Si Estimados No atropellemos el lenguaje Quiero que por favor En este momento Hagamos que todo el pueblo participe Y me diga palabras O cosas que se me hayan quedado En el pintero Y no los haya podido sacar Por razones de tiempo O quizás porque se me ha olvidado Estimados El teléfono es suyo 2283 Y trae